Finaliza un año en el que el alma del archipiélago canario está en La Palma. Nuestra mirada está puesta en cada plantación, cada construcción. Nuestros sentimientos están con las personas. Y nuestras esperanzas están en el futuro, con la solidaridad de todas las instituciones, de toda la sociedad, la verdadera unión de las islas. Gran Canaria se ha volcado con sus recursos y el apoyo a la recuperación económica, social y humanitaria, que va a ser firme y constante. Pero también termina un año en el que hemos seguido luchando contra la pandemia y poco a poco vamos vilumbrando la recuperación de la normalidad y de nuestras vidas. Son momentos de atender a quienes lo necesitan y preparar la recuperación. Y lo haremos juntos. Paz, salud y recuperación para 2022 para todos y todas. ¡Feliz Navidad!